La tentativa de poner un hasta aquí a los paros laborales de los indispensables y necesitados puertos de Los Ángeles y el de Long Beach ha llegado a su fin. Esto gracias a la colaboración y entendimiento de las ciudades y representantes portuarios. La única demanda de estos trabajadores fue una seguridad laboral que impide la contratación de contratistas extranjeros y promueve una contratación local, la cual permite una oportunidad ecuánime a ciudadanos americanos. Así lo informó la Asociación de Empleados del Puerto. Mismos que tuvieron una extensa discusión con el alcalde Villarraigosa para llegar a este acuerdo que obviamente preocupaba y consternaba a miles de trabajadores de los puertos del sur de California. A fin de cuentas, estos indignados laboristas querían justicia. Y por cierto, no mucho beneficio monetario. Afortunadamente dicen que en las próximas horas todo volverá a la normalidad.